dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, más de cuatro décadas de compartir e informar. XHLAC Radio Azul noventa y nueve punto siete FM. Con veinticinco mil watts de potencia, al calor de la costa, Avenida Morelos, número catorce, segundo sector de Fidelac. Código postal, sesenta nueve cincuenta, en ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Teléfono en cabina, cincuenta y tres, dos cero, tres veintiocho. Redes sociodigitales, Facebook, Radio Azul y Mer, X, arroba Radio Azul, guión bajo FM. Radio Azul, una radio, consentido, Instituto Mexicano de la Radio.